Castilla y León, como sabéis y nos dicen los indicadores internacionales, pisa sobre el informe de bienestar del alumnado que se presentó en abril, pues cuenta con aulas seguras, cuenta con un magnífico clima de convivencia escolar con carácter general y esto se debe a la implicación de toda la comunidad educativa, del profesorado, de los padres, que a lo largo del año realizan un sinnúmero de acciones para favorecer o fomentar la convivencia, el respeto en el aula. Por otro lado, Castilla y León tiene la singularidad de que cuenta con políticas, una política propia de convivencia desde hace más de una década, que se está revelando exitosa. Como sabéis, para mí fue un motivo de orgullo que en el informe mundial de pisa sobre el bienestar hubiera un par de páginas de ese informe, que es mundial, que se referían a Castilla y León y señalaban algunos de los aspectos que tenemos, por ejemplo, el programa de la socioescuela, y hablaban de los protocolos, del coordinador de convivencia, de los alumnos mediadores, en fin, de algunos de los elementos de la arquitectura de nuestro sistema. Está funcionando muy bien. Aunque tenemos un sistema sólido, estamos en permanente estado de mejora. Estamos introduciendo un cambio de modelo en el sentido de traer algunas, por cierto, de las técnicas finlandesas que se han revelado exitosas. También estamos trabajando, por ejemplo, lo que se llama la justicia restaurativa, con unos expertos. Estamos haciendo formación permanente con profesores en este sentido. Ya contamos con alguna herramienta, lo que se llaman los acuerdos educativos para los agresores. Vamos a iniciar un trabajo especial con los 29 centros, que comprenderéis que nos diremos cuáles son, donde se concentra un gran número de incidencias, porque nos están marcando, digamos, son indicadores de alarma y vamos a trabajar especialmente con ellos. También presentamos los datos de modo desagregado, el origen de los acosos, podéis comprobarlos. En fin, hay bastantes novedades y no quiero enrollarme más. Le cedo la palabra al director. Una de las novedades que hemos presentado hoy en el Pleno tiene que ver con los carteles que pueden ver que dan difusión al teléfono estatal o del ministerio contra el acoso escolar. Y ese sería el primer dato. Hemos recibido en el curso 16-17 36 llamadas o derivaciones de casos de acoso atendidas en ese teléfono. Y también anticipar un dato que no se recoge, lógicamente, en el informe del curso 16-17, relativo al 17-18, que de momento todavía en este curso no hemos recibido ningún caso derivado del teléfono. Fue a propuesta del Grupo Ciudadanos dar difusión a este teléfono, a los tablones de anuncios de los centros educativos. Lo hemos convertido en eslóganes y, además, el Grupo Ciudadanos también ha participado en la elección de los diseños que se han elaborado internamente en la consejería. Los eslóganes es el símbolo del cambio de modelo que explicaba el consejero. No te escondas, no lo escondas. Resume este cambio de orientación. El acoso escolar, un solo caso, es grave. Queremos conocer la realidad de manera exhaustiva para poder intervenir en ella. Y para nosotros es tan víctima el agresor como el agredido. El agresor muchas veces reproduce un modelo de violencia familiar, social. Y, desde esta perspectiva, entroncamos con el programa PAR la reeducación del alumno agresor como oportunidad de aprendizaje para restaurar la convivencia en el aula. Respecto al pleno del observatorio, pues se ha presentado el informe que disponéis. Ahí están los datos, cantidad de datos. Los datos se recogen, se reportan de manera diaria y directa desde los centros. Por lo tanto, es fuente directa y fuente oficial. Y lo primero sería decir el cambio introducido este año en los contadores de convivencia, en la aplicación informática, en atención a las peticiones que habían demandado el propio observatorio de la convivencia. Desagregación por sexo y hay uno de los cambios, que también es uno de los datos, que también se ha comentado en el pleno del observatorio, que son las actitudes negativas hacia el profesorado. Hasta este momento solo recogíamos de manera específica las agresiones físicas como forma extrema de actitud negativa hacia el profesorado. Y en este ánimo de no te escondas, no lo escondas, la Administración, la Consejería ha decidido incluir en ese contador cualquier forma o actitud negativa hacia la labor profesional de los docentes, inspectores, personal de Administración y Servicios, desde faltas de respeto de manera verbal, imposición de criterio, incluso robos, deterioro del material. En fin, cualquier actitud, estamos hablando de una actitud negativa percibida por los propios centros. Y como bien se ha dicho en el pleno del observatorio, la percepción de esta actitud negativa varía de unos centros a otros, de manera que unos centros lo reflejan no es un dato objetivo, sino una actitud percibida. Llama la atención el incremento respecto al año anterior. Estamos en 2.778, es el dato que se arroja. Y, como indicaba el consejero, se concentran… Hay 29 centros que registran o que recogen 20 o más incidencias de este tipo en el curso pasado. Incrementa el número de posibles casos de acoso y, sin embargo, disminuye el número de casos de acoso confirmado a 47. De 56 del año pasado a 47 del curso 15-16 al 16-17. Se registran por primera vez casos de ciberacoso, esta es otra modificación, y el número de registrados en el 16-17 son 82 casos de ciberacoso. Y sería lo más destacable, y la información la tienen tanto en el informe como en la propia nota de prensa, y, respondiendo también a la preocupación de la consejería por el ciberacoso, se ha encargado el estudio al Instituto Crímina de la Universidad Miguel Hernández de Alicante.